El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ariel Ávila, senador desde Bogotá. Buenos días nuevamente, ya casi se está haciendo miembro de esta casa aquí en el canal Cartagena. Buenos días y muy amable por su invitación, muchísimas gracias. Bueno, senador, la primera impresión de usted frente a lo que supone este nuevo gabinete, este remesón, me llama la atención el cambio, por ejemplo, de la ministra de Salud Carolina Corcho, una ministra que sin duda ocupó mucha problemática o más bien divergencias o diferencias con el legislativo. El ministro Ocampo de Hacienda, que también sale, una persona que daba seguridad económica al país. ¿Qué piensa usted, senador? Buenos días nuevamente. Mire, básicamente, tengo un poquito de música de fondo, creo que es el retorno. Pero mire, básicamente, sobre el tema del gabinete ministerial, el cambio que hay, la salida de la ministra Corcho, habría las siguientes dos o tres apreciaciones. Mire, la primera es que, es raro, el presidente cierra filas con su gente. Yo creo que, y es la primera vez que digo esto en público, yo creo que este es el gabinete que él había querido nombrar desde que comenzó su gobierno. Él siempre quiso a Ricardo Bonilla, un profesor excelente en la Universidad Nacional como ministro de Hacienda, y no a José Antonio Ocampo, y entonces él cierra filas con su gente. Pero a la vez, sacrifica a una de sus ministras radicales, que es Carolina Corcho. Es como si le manda un mensaje a los partidos tradicionales, claramente a la ULE quita la cuota de los ministerios del TIC, etc. Pero a su vez, sacrifica a la ministra más radical, que era la que generó todo este problema, que es la ministra de la Salud. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía esta película no ha terminado. Que estamos con dos vías. Una, que es la que yo creo que va a pasar. Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo ministro de Salud, negocia la reforma, se corren un poquito esas líneas rojas del gobierno, se le castiga a los partidos políticos quitándole las cabezas en el gobierno, pero no se les quita a los viceministerios y direcciones de entidades, y se le da viabilidad a las otras 34 reformas. Esa es la vía que yo creo que se va a tomar, pero eso lo sabremos la otra semana. La otra opción es que el presidente vuelve a la reforma a la salud sin poder modificarla, eso se vuelve como en la del gobierno Duque, las famosas objeciones a la JEP, se paraliza todo, se sacrifican todas las reformas, y nos quedamos en una parálisis, que yo creo que es el peor escenario que puede pasar. Bien, pero un poco con lo de las fichas o el juego político que le da con los partidos, por ejemplo, Liscano, Mauricio Liscano, que todo el tiempo también fue de la U, pasa del DAPRE a Mintic, eso ahí también hay un mensaje político, y el tema de Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, ya de la ala un poco más progresista, participa en el Ministerio del Interior, justamente con esa experiencia larga que tuvo como congresista, empiece a disminuir esa brecha que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Puede ser que esa es la otra opción, porque aquí hay un costo para el gobierno derivado de esta reforma a la salud, pero todavía no viene el costo a los partidos políticos, yo creo que va a haber un remeso en partidos políticos, y puede ser que el nombramiento de estos ministros sea para fortalecer algunos sectores de partidos políticos, en contra de otros, claramente Velasco es un hombre en contra de César Gaviria, y muy amigo de lo que llaman los liberales socialdemócratas. Mauricio Liscano tuvo una relación muy amplia con Dilian Francisca Toro, pero fueron enemigos políticos, rivales políticos de diferente ala, entonces es posible que eso se dé, pero ahí en todo caso sabremos en una o dos semanas si se mueven o no viceministerios y demás. De momento, yo creo que el presidente hace un gran cataclismo esto por una sola reforma, y pues digamos, sería muy difícil pensar que va a retroceder tan fácil en la reforma. Puede haber algunas modificaciones de líneas rojas, pero en general, yo también creo que no va a ser fácil para Guillermo Alfonso Jaramillo poder conceptar esta reforma a la salud. Sí, sin duda que es la más compleja dentro del Legislativo. Ayer, previo a este remesón, o conocer los nombres de los nuevos ministros, el presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que romper la coalición se corre mucho riesgo por lo que supuso la composición de esta, lo difícil que fue componer esa coalición o armar esa coalición. ¿Cree que hoy el Estado de esta... Bueno, hoy ya el anunció, ayer el presidente anunció que hay ruptura de la coalición, no hay, y básicamente esos nuevos nombramientos así lo determinan, pese a que los viceministerios a hoy se mantienen, digamos, pese a que de pronto no lo sabemos, el presidente le haya dicho a los ministros, cambien a sus jugadores de segunda banda, pero esa coalición, digamos, esa relación con los partidos políticos es importante para tener puntos de encuentro con reformas tan estructurales como la que plantea del Salud y otras 34 reformas que plantea que el camino es bastante complejo. Mire, ahí yo creo, esto es una cosa interesante, yo creo que el gobierno nacional, mire, estamos a siete semanas de que se acabe la legislatura, entonces hay un problema de tiempo, y ahora ha habido algunos pequeños debates en la reforma fracking, en la reforma que acaba de pasar o que está pasando en este momento de código electoral, que muchos como yo no estamos de acuerdo, pero hay ha habido unos pequeños adelantos en debate, pero ninguna se ha sido aprobada, pero quedan siete semanas, coloquémosle que hay extras, son dos semanas más, quedan nueve semanas, listo. Adicional a eso, hay un problema de números, que es la coalición de gobierno. Los votos. Y digan, claro, que son los votos, pero ahí el tema es, yo creo que va a haber coalición de gobierno, menos grande, pero va a haber, y eso se va a acabar definitivamente en las elecciones locales. El tema es que hay reformas, como reformas constitucionales o leyes estatutarias que requieren más votos de lo normal, eso es lo que llaman votaciones cualificadas, y ahí la cosa sí estaría demasiado justa. Vamos a ver, ese graneo que han llamado de ir senador a senador, representante a representante, eso no aguanta mucho, porque pues eso es para una sola reforma y el resto. Entonces yo creo que ahí el gobierno va a tener que hacer una movida más y quiere garantizar, por ejemplo, jurisdicción agraria, que es una cosa del corazón del presidente que llega la otra semana a debatir. Entonces vamos a ver, lo cierto es que hay un problema de tiempos, hay un problema de números, coalición va a haber, vuelvo y repito, pero para las reformas que requieren mayorías más amplias, hay un problema de números graves. Sí, y bueno, se podría plantear que se suspenda, digamos, la operación legislativa del gobierno durante este periodo y se plantee para después, lo cual, esos cambios estructurales que se planteó desde la campaña se retrasen mucho más, mucho más, y se empiecen a dilatar en el tiempo, y esa mermelada, que ya se empezó otra vez a utilizar esa terminología en ese gobierno, ¿hasta cuánto podría aguantar? Yo lo que creo es que entre más tiempo pase va a ser más difícil, porque yo creo que los partidos están muy necesitados, sobre todo los partidos tradicionales están muy necesitados de esa mermelada para las elecciones locales, para la campaña, pero una vez pase la campaña, pues ya no hay esa urgencia, entonces yo lo que creo es que el gobierno va a tener que hacer algo para garantizar esto ahora, y yo vuelvo y repito, yo creo que la coalición si se acaba es en elecciones, yo creo que en elecciones si hay un gran cataclismo, y esto queda muy dividido, un congreso paralizado, donde hay 40 a favor, 40 en contra, y 20 que van y vienen, que hacen imposible aprobar o desaprobar cualquier reforma. Senador, para finalizar, quiero hacerle otra pregunta, digamos, que no tiene que ver directamente con esa remoción, revolcón de ministros, pero sí tiene que ver un poco con esa relación, y lo vimos la semana pasada, el rol que desempeñó, o que aparentemente tuvo la primera dama, Verónica Alcocer, yendo al seno de la Comisión Séptima de la Cámara Representante, metiéndose en asuntos legislativos que nunca en la vida antes se había visto en el país, no siendo hecho esto por quien en teoría también sí pudiera ser lo que es la vicepresidenta, en este caso, Francia Márquez, eso debería seguir pasando en este gobierno con esta nueva relación que podría plantearse en este con el Congreso, o definitivamente en cualquier escenario es una muy mala señal. Pues como lo dijo el defensor del pueblo en un video que le salió mal, eso salió mal, digamos, es decir, es muy difícil que una situación de esa se vuelva a presentar, porque el Congreso está lo suficientemente alterado y presionado con muchas disputas para agregarle un tema más. Los que deben hacer eso son los ministros políticos, en este caso ya no será Alfonso Prada sino Luis Fernando Velasco, y puede hacerlo en un gabinete ministerial, pero digamos que esto vuelva a pasar es un muy mal mensaje para la sociedad. Y lo segundo, así como salió mal, yo creo que no lo van a volver a repetir, digamos, yo creo que eso no se va a volver a repetir, creería que eso sí es un error comunicacional y espero que no se vuelva a repetir.